Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos, tenemos que hablar de Rocío Carrasco. Uy, seguro que no lo esperabais. Pues bien, tenemos que decir que Rocío Carrasco sí que tiene tiempo para ir a celebrar los cumpleaños de sus amigos, ¿sí? Igualmente los de sus hijos parece que no los celebra mucho, ¿no? O que no, no sé, no hemos visto que en los últimos años se haya celebrado el cumpleaños de sus hijos. Se os haya preocupado a lo mejor, no sé, de intentar estar con ellos en esa día tan especial. Pero ¿sabes con quién sí lo ha hecho? Pues con su gran amigo Jorge Javier, donde han estado juntos en su función de teatro y donde ha aprovechado para celebrar con él y soplar las velas y cantarle feliz cumpleaños a Jorge Javier. Y es que sucedía en una de las actuaciones de Jorge Javier que tenía en su teatro, donde el cual coincidía con sus 51 cumpleaños. ¿Y qué ha hecho la hija de la más grande? Pues para pasar desapercibida en estos días, porque resulta que Rocío Carrasco no tiene que pasar desapercibida por ningún sitio, no, 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 no. No, ella tiene que salir porque tiene que vivir, porque tiene que vivir su nueva vida, porque no tiene que tener miedo a nada, porque tiene que ser fuerte y nosotros nos alegramos. Pero esas mismas personas no son las personas que piensan que su hijo tiene que salir a la calle. Las mismas personas que piensan que Rocío tiene que salir a disfrutar, a vivir, a irse a un teatro, a cantarle feliz cumpleaños a un colaborador de televisión, mientras que no te has acordado de los cumpleaños de tus hijos. Esa misma persona, son los mismos detractores, son los mismos que se encargan de decir que el hijo de Rocío no tenía que haber salido delante de las cámaras. No, 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 no. No seas tu madre. Puede decir públicamente cómo tú eres, cuáles son tus problemas que tú tienes. Puedes decir públicamente que has hecho unas declaraciones en un juzgado donde dices que quieres hablar con ella, pero tú dices públicamente que no quieres hablar con ella, con él, porque no te sientes ni aún preparada en tu terapia, que ya te sentirás preparada y ya irás. Pero no eso solo, sino que es que además te vas a un teatro a cantarle feliz cumpleaños a un colaborador que no te toca nada, pero bueno, es tu presentador estrella el que te ha apoyado en tu proyecto y tienes que estar con él cantándole feliz cumpleaños. Y esas mismas personas son las que tienen la poca vergüenza, porque nos parece ya una poca vergüenza de decir que tu hijo no puede salir en televisión a felicitar a Olga Moreno, que tu hijo tiene que estar detrás de las cámaras, que tu hijo tiene que estar escondido y tus amigas tienen que decir que por sus peculiaridades tienen que estar detrás. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué represión es? ¿Pero esto qué es? Que nosotros vemos perfectamente que tú te vayas a un teatro. Que cantes feliz cumpleaños a quien te dé la real gana. Mientras tengas tu conciencia tranquila y puedas dormir tranquila, perfecto. Pero lo que no podemos consentir es que haya gente que quiera reprimir la actuación de una persona que tiene 23 años, que puede decidir sobre sí misma y que la ilusión de su vida era felicitar que su persona, su madre, vamos a decir porque es su segunda madre, la persona que él tiene como si fuese su madre que lo ha cuidado y que lo ha criado, haya ganado un concurso estrella en un reality, haya movido masas y masas y que no pueda ir a felicitarlo. Como ha dicho su hermana, mi hermano ha hecho lo que ha querido, nadie lo ha obligado. Al igual que su madre ese día, nadie lo obligó. Fue a cantarle cumpleaños feliz a Jorge Javier Vázquez en medio de un teatro donde estuvo también vitoreada por otra clase de personas que son sus seguidores y que nosotros los respetamos. Porque nosotros respetamos a todo el mundo. A los que siguen a uno y a los que siguen a otro. Por supuesto que sí. Todo el mundo tiene el derecho de una opinión y de ser respetado por ello. Pero por favor, que dejen ya de meterse con el niño porque no es nuestro hijo y a nosotros también nos duele. Y como ya sabéis aquí en Tony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.